Una vez más, los animamos con aplausos a este grupo, fuertes los aplausos, simpáticos para la campaña. Muy bien, los estudiantes están tomando sus emplazamientos, representando, por supuesto, la comunidad hebrea, la comunidad israelita de aquel entonces, en sus respectivas tiendas o cabañas, ¿verdad?, donde solían, pues, pernotar, vivir. Tenemos el ángel también que representamos esta noche. Los aplausos, por favor, para nuestro ángel. Fuertes los aplausos. ¿Están todos? Empezamos entonces con nuestro agarrador. Por favor, acercarse al micrófono, le hagan lo más que pueda. Sucedió en aquellos tiempos donde todos se registraban, cada uno en su ciudad natal. José también estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaba en Belén, llegó para María el momento del pacto, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. José, ¿y ahora a dónde iremos? No te preocupes, María. Estoy seguro de que vamos a encontrar un lugar para que pueda nacer nuestro niño. José, mira, hay una señora. Vayamos a preguntar. Señora, muy buenas noches. Señora, por favor, una postadita. Mi esposa está a punto de dar a luz. No tenemos dónde quedarnos. Tenga piedad, por favor. ¿Qué quieren? Yo no los conozco. Vayan a otro lado y no molesten. No te preocupes, María. Encontraremos algún lugar. José, mira, ahí hay una casa con luz encendida. Vayamos a preguntar. ¿Quién está tocando en estos momentos? Ya voy. ¿Qué quieren? Señora, buenas noches. Le pido una posadita en su hogar solo por esta noche. Estoy embarazada. Tenga piedad. Solo tengo un corral. Páganme de él manera si quieren. ¿Lo toman o lo dejan? Está bien, señora. Lo tomamos. Las monedas primero. Díganme. Ahí tienen. Muchas gracias. Jesús nació en Belén de Judá durante el reinado de Ores. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando. ¡Gracias! 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 Señora, buenas noches, disculpen, no saben dónde está el rey, dónde está el rey de los judíos, recién nacido, porque hemos visto una estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Lo sentimos, nosotras no estamos informadas, no podemos ayudar, nos vayan a otro lado. No tenemos información, no sabemos nada, no tengo idea de lo que están hablando. ¿Qué estoy escuchando? Queremos saber dónde está el rey de los judíos. Yo soy el único rey, ahora mismo me precisan dónde nacerá el Mesías. Ellos le contestaron. En Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta, en Belén, tierra de Judá, porque de ella saldrá un jefe, el que apacitará a mi pueblo Israel, el que liberará, el que es señor de señores, el único santo. ¿Cómo es esto posible? Herodes tenía ganas de matarlos, pero se contuvo. Entonces, ¿qué esperan? Vayan y averigüen todo lo que se refiere a ese niño. Y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también iré a adorarlo. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino. Caminemos sin restañar y sigamos en la estrella lloriente. Yo ya estoy cansado, descansamos un rato. Ahí, miren, ahí está el niño, ahí está la estrella. ¡Qué alegría más grande! ¡Vamos! Allí está el niño, María, José, hemos venido a adorar al niño, a tu hijo. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, de incierto y mirra. El oro es un metal que simboliza la pureza y se le entrega a Jesús, José, merecedor. Darle incierto a Jesús significa que ellos lo reconocen como divino e hijo de Cristo. Los reyes reconocían al niño como hombre y que morirían por los hombres. El oro es un metal que simboliza la pureza y se le ofrecieron sus regalos de oro, de incierto y se le ofrecieron sus regalos de oro, de incierto y se le ofrecieron sus regalos de oro. Para llenar de luz la santa noche de Dios, vibra pura, cholita tu pena, vibra pura, cholita tu pena, entre la música de la noche buena, entre la música de la noche buena. Arma de mi canción, sube al cielo del Perú, para llenar de luz la santa noche de Dios. Arma de mi canción, sube al cielo del Perú, para llenar de luz la santa noche de Dios. En Chile te cantamos alegres, en Chile te cantamos alegres, a Jesús niño que están en pesebre, a Jesús niño que están en pesebre. Arma de mi canción, sube al cielo del Perú, para llenar de luz la santa noche de Dios. Arma de mi canción, sube al cielo del Perú, para llenar de luz la santa noche de Dios. Arma de mi canción, sube al cielo del Perú, para llenar de luz la santa noche de Dios. Arma de mi canción, sube al cielo del Perú. Después de adorar al niño con oro, incierto y mirra se durmieron. Arma de mi canción, sube al cielo del Perú, para llenar de luz la santa noche de Dios. Luego se les avisó el sueño Melchor, Gaspar, Baltazar No vuelvan por el camino donde vive Herodes Él estará tramando algo peligroso para ustedes Vayan por otro camino Cuando usted ordene, profesor Freddy Muy bien Tres, dos, uno 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 ¡El concurso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos! ¡A nuestros estudiantes del segundo grado, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡En concurso! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias!